¡Aaaaaaah! Servidia, soy la persona que está acá todos los jueves a las 23, horario argentina, eso es muy importante porque está GH, jajaja, básicamente. Ah, igual no estoy seguro que haya sido eso, para mí fue la plataforma, porque Twitch... ¡Aaah! Se mandan unas buenas cagadas Twitch y a mí me suelen perjudicar, así que bien. Aparte me muestra como que hay dos personas y después me meto a la lista de usuarios y me dice, hay como 12 personas, bueno. No los vamos a mostrar porque queremos que te fuerces meritocráticamente. ¡Ay, no! Lo que estaba comentando antes era que, bueno, vamos a tener todos estos temas en la transmisión de hoy, que no es transmisión, es grabación. ¿Sabes lo que me va a costar? Esto podría ser igualmente un falso vivo, pero Dalas contra Coscu, una mención simplemente. El holder que salvó la vida a una mina en Punta del Este, tremendo. ¿Cómo menospreciaron ese GH, cheche? Lo que está pasando en Ecuador, que si no están en tema, hoy los vamos a poner un poquito en tema, porque tampoco me quiero meter excesivamente ahí, porque hay tantos para analizar sociopolíticamente. Y después, un poquito de GH, porque yo... ¿Les gusta? Dale like. Como siempre, muchas gracias a One World Official, o bueno, en realidad a Holowise, que siempre les digo, pobre, One World Official. Y muchas gracias a Nightfall, que son las dos personas que tenemos como miembros en el canal, y que la verdad le están poniendo una gana porque le pusieron la membresía hasta en los momentos en los que no estaba transmitiendo. Así que, muchas gracias. Saben que si quieren apoyar para que esta producción se siga haciendo y para que este canal siga funcionando, la membresía es lo que más ayuda y lo que más le da a uno el ánimo de decir, che, hay gente detrás que banca esto y que lo disfruta. Así que, muchas gracias. Vamos a empezar con lo que nos fucking compete esta noche. Vamos a arrancar por fucking holder, porque la verdad me parece una historia de verdad. Es una historia de redención absolutamente bárbara, que no lo esperábamos, no lo esperábamos. Es como el hombre araña, viste, cuando está Jameson en la portada, tipo, hombre araña, amenaza o héroe. Hero o menace. Bueno, básicamente holder es esto. Le hizo RCP, paren, quiero ver el original. Ah, el original de este, sí. Esto es, le hizo RCP a una mina que se desmayó en Punta del Este, y le terminó salvando la vida. Más allá de que les caiga bien, que les caiga mal, el saber RCP es algo bárbaro. ¿Qué te estajiste, che? Por suerte pudo reaccionar. Para, para, para. Yo soy sincero. ¿Qué fue eso? Bueno, no lo sé hacer muy bien, hice lo que pude, lo que me salió. ¿Cómo me calienta holder? Perdón. Y bueno, después le hizo un poco de recreación boca a boca y por suerte pudo reaccionar. Te pusiste en... ¿Qué pedazo de teta? Disculpenme, pero... Es un montón, es un montón de teta. Y no hablo de holder, porque holder también tiene unas buenas tetas. Pero, la mina... Damn, bitch. Fue precioso. La verdad, una tremenda historia de redención. ¿Tanto que lo teníamos como un estúpido? Bueno. Ah, mirá, de acá lo había sacado entonces. ¿Héroe o amenaza? Nadie lo sabe. La única cosa que la terminó cagando es que después abrió la boca. Cosa que suele hacer. Y, eh... Nada. Dijo esto, básicamente. Escuchemos a Holder en su descargo sobre lo que pasó en Punta de Liste. Quería contarles como ayer pude cerrar la vida de una chica. Bueno, hace un tiempo vengo buscando un cambio en mí. Estaba vestido igual, ¿eh? Leyendo libros, estudiando. Incluso dejé la paz, dejé el alcohol. Pude realmente meter un cambio muy importante en mi persona como ser humano. Ayer me tocó una experiencia difícil de llevar. Se desvaneció una chica que no respiraba. Lo primero que vi como hombre y como chico de 22 años, toda la gente parada, sin hacer nada, gente filmando. Entonces, dije, guau, ¿cómo estamos fallando como sociedad, no? Rápidamente fui a hacer lo que podía. Fui a hacerle RCP, que lo aprendí en la secundaria. Pero, sin dudas, una situación horrible en la cual me agarró mucha ansiedad, desesperación porque la chica no respiraba. Pero bueno, hice lo que pude. Por suerte, funcionó. La verdad que no tengo muchos conocimientos. Hice lo que me salió desde mi corazón. Ayer fue esa chica, pero mañana podría ser vos o podría ser yo. Y en una situación así, ¿quién preferiría que esté ahí a tu lado? ¿Una persona responsable, que trabaja en sí mismo, o una persona que no hace nada en su vida y que solamente se queda mirando? Pensalo. Ay, Dios, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Y por qué habla de esa forma? Está bien que debe ser una marca personal, ¿no? ¿Un poco puede ser una marca personal? Igual tremendo, 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 tremendo RCP le hizo. Hacía bastante fuerza. Una de las cosas que te dicen que hay que hacer cuando haces RCP es darle con fuerza porque la caja torácica tiene que bajar. Vos acá obtenés una resistencia o ponés una resistencia y tenés que darle fuerte para simular que la persona está haciendo la respiración, precisamente. Y hay mucha gente que tiene miedo y dice, che, ¿qué onda? Porque si le puedo llegar a lastimar, le puedo romper una costilla. O cuando son con el caso de los chicos, dicen, bueno, pero si yo le hago mucha fuerza al pendejo, le puedo terminar rompiendo la costilla. Y los que te dicen, los que hacen RCP, es que, mirá, la verdad es que a esa altura la persona está muerta. O sea, si vos no haces nada, es la muerte. Así que es mejor romperle una costilla, en todo caso, que matarlo. O matarlo en cierto punto, matarlo con la indiferencia, podría ser. Y Holder, en sus ánimos de estrella, no fue indiferente, lo cual está muy bueno. Ahora, la parte anterior, no estoy seguro qué decía, si a la mina le había pasado algo que era digno de RCP o fue medio un acting. Pamela David, Jesus Christ. No, esa es Pamela David, no. Esa es Karina. Esto es A la Tarde con Karina, ¿no? Más que nada porque no sabés qué hacer. O sea, más que nada porque decís, che, bueno, o sea, tengo la vida de esta en mis manos y uno se siente culpable. Tengo la vida de esta. Tengo la vida de esta, estúpida. O sea, yo más que nada, bueno, sé lo que es, tipo, pasarla muy mal y estar ahí entre el borde y el borde. Y obviamente lo primero que se me ocurrió es ayudar. Y bueno, por suerte la chica está bien. Después me puse en contacto con los chicos esos de Mercado 27, del negocio, que me dijeron que estaba bien, que la chica estaba agradecida. ¿Qué pudiste saber, Tomás, de ella? Eso quiero saber. ¿Tenés idea? Supuestamente creo que le bajó la presión, se desvaneció. Pero más que nada nos asustamos porque en un momento no respiraba. O sea, yo me la acerqué a escuchar, respiraba y tenía la tira y yo ahí. No, me asusté, me asusté mucho. Está bien, no, 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 está bien. Reanimación cardiopulverar. Estuvo bárbaro. No era que le había abargado una pavada alterna. Me gusta, me gusta. Un aplauso para Holder. Y ya que estamos en tema Holder, vamos a pasar un poquito a Gran Hermano. Un poco de actualización da para ser de Gran Hermano. Yo la verdad es que no lo veo. March, no voy a mentirte. Pero yo realmente no lo veo. Pero en cierto punto lo vemos todos porque está en Twitter, está en Facebook, está en todos lados. No puede ser que no lo veas o que no sepas un poco de lo que está pasando en Gran Hermano. Así que ya que estamos actualizándonos, vamos a actualizarnos de todos fucking lados. A mí lo que más me interesa es que se fue la vieja. Quien abandona la casa más famosa del mundo es... ¡La vieja! ¡Isabel! Les dije, chicos, que me iba. Les dije... Isabel, tenés que abandonar la casa. Carla, el público, dice que te tenés que quedar ahí. Isabel, te esperamos acá. Fuerte. Ahí voy para allá, Santi. Me perdí. Ay, qué feo ese momento. Cómo la disimulás, ¿no? Cómo la disimulás, cómo la careteás. Y encima después lo que termina siendo furia es que se va a un rincón y empieza a gritar... ¡Gracias! Ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó entre Emma y Catalina esta última semana? Me siento tan falso hablando de esto, pero literalmente hoy estuve viviendo un montón de GH y esto lo vi en... lo vi en real. Lo vi en tiempo real. Básicamente apareció un chabón gritando desde afuera. Empezaron a sonar las músicas de GH para que no se escuche nada. Pero se llega a escuchar que es un grito de apoyo hacia Emma. ¡Ey, leterolo! Emma, ¿cómo era? Emma Beach. Un grito de apoyo ante Emma Beach y Catalina le dice... ¡Te vas el domingo, puto! Y se caga todo. Literalmente se recaga todo. Ahí está. Ahí se escucha. Empieza a sonar la música. ¡Gracias, mi amor! ¡Te vas el domingo, puto! ¡Gracias, mi amor! ¡Mare mi cara! ¡Tenía cita en la cara! ¡Me cita en la cara! ¿Cómo lo hiciste? Ahí se pudre todo. ¡Te vas el domingo, puto! 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 Yo no me acuerdo en ningún momento que se hayan cagado a trompadas feo, 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 adentro de la casa de Gran Hermano. No me acuerdo. Por ahí pasó. Por ahí pasó y no me acuerdo. Pero esto hubiese sido un gran momento para ver qué pasaría si se agarran a piña fuerte. Tipo, entra a la producción, lo separa, entra a la policía. Hubiese sido un gran momento para ver qué pasaba en ese sentido. Y de acá quedó toda la discusión en adelante. Además, en esta parte, perdón, acá me he perdido total el apoyo, Catalina. Ahí se puso picante. Entran reputeando. No sé quién es la que está, esta. Pero decirle a alguien que lo que te falta es volver a nacer, ¿te puede decirle puto? El otro me caerá como el orto y la verdad que no lo conozco, pero ahí es donde ya te fuiste a la mierda. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahí es donde ya cruzaste 3 millones de límites. Así que para mí, o puede peligrar esta chabona que no sé quién es, tipo, ya eso te dice todo. O la otra que literalmente le conozco el nombre porque lo dice en la nota, Catalina. Miren, GH, ¿esto les interesa? Porque a mí la verdad, ahí está, se picó mal en la casa. Esteban, Flor, Joel y Manzana en el sauna haciendo el streaming y se escucha... Ah, y ahí es donde se empieza a... Donde empieza todo el tema. Se escucha de afuera. Claro, estaban haciendo el streaming, ponchando alguna de las... Veremos quién se va. El próximo Black Night lo voy a cubrir, ya que estamos. Así que lo voy a traer. Lo voy a traer, Gran Hermano. Si me dice que les interesa, yo lo traigo. Total, lo vemos todos, creo. Por otro lado, volvemos un poco a la realidad del país. Comenzó el debate por la ley Omnibus en diputados. Con la comisión y toda la porquería. Estuvimos literalmente hablando de Gran Hermano. Esto fue mucho más importante y mucho más interesante que Gran Hermano. Porque se dieron con de todo. A ver, toda esta gente seria que dirige el país. Literalmente eran peleas de Gran Hermano a más no poder. Lo primero que me interesa reconocer es que hicieron esto. Patricia Bullrich. Porque he escuchado y entiendo la razón de por qué se ha podido ver una mala interpretación del artículo 300, 331, perdón, que es el hecho que plantea que se debería pedir un permiso a la reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la ley del transporte, a la ley de tránsito y no a la ley en general. Quizás deberíamos haber puesto, como dice que explicita esa ley, quizás deberíamos haber puesto que ese artículo estaba, era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de tránsito. Pero para facilitar la discusión y como en realidad tres o más, uno, cinco, diez, veinte, que corten una autopista o que corten un puente o que impidan la circulación del tránsito, da lo mismo y además generó esta confusión, les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear que... Al fin se dio cuenta. Eh, me parece un montón, me parece un montón que haya tardado dos minutos. Dos minutos, tardó dos minutos en decir, mira, la verdad que dijimos cualquier boludez en esta parte y la vamos a cambiar. ¿Cuánto tardé en decir eso? Comenten. Pero, a la manera chota, a la manera chota en la que se hizo, me parece bien, me parece bien haber llegado a esta instancia democrática donde están todos los interesados presentes, que es casi los representantes del pueblo argentino, haciéndole entender que, che, la verdad es que lo que escribiste fue una pelotudez. Vamos a verlo, vamos a reverlo. Pero, esa instancia me parece bárbara. ¿Qué pasó después con el decreto? No, estamos seguros. Pero, como un buen puntapié, fue un buen inicio, fue un buen inicio. Ahora, pasando a otro de los temas que me llamaron la atención, esto... Perdón que utilice tanto al canciller, después ya voy a hablar un poquito de cómo me cae la cuenta del canciller, pero no voy a hacer spoilers. Otra de las cosas que me resaltó es esta, la diputada Natalia Saracho, que apuntó contra quienes la mandan a leer mucho y a estudiar porque le dicen, ah, no estudiaste una mierda, ella en un momento dice, ay, era mucho esto. La verdad es que sí, es mucho para cualquier persona, es mucho para un letrado. O sea, ¿estudieron alguna vez en la facultad? Ahí tienen el margen de que es mucho y que es poco. Cuestión que... y aparte algo que involucra semejante reordenamiento del orden público, ¿no? Cuestión, un buen punto que dice en esta parte... Vamos a escucharla, vamos a escucharla porque es poquito. Y me parece también importante traer acá, ya que nos mandan a leer mucho, y que tienen tanto odio hacia los pobres y tanto odio hacia el peronismo, que mi banca vale igual que la banca de cualquiera que está en esta sala. Tiene razón. Y por más, y por más que me manden a estudiar, por más que me manden a estudiar, quiero decirle al gobierno que está hoy, tanto como a Mirey como a Macri, porque Macri tiene muchos títulos universitarios. Corré la cabeza. Caputo también, bueno, el cachivache que tenemos como ministra de seguridad también, y fracasaron en el 2001 y la van a chocar ahora, así que no sé si sirven mucho los títulos, la verdad que hay que poner un poquito más los pies en la realidad, y tienen que saber que nosotros no vamos a permitir que se las sigan chocando. Yo no voy a acompañar este proyecto y voy a hablar las veces que tenga que hablar, porque yo defiendo un sector que me votó para estar sentada acá, y defender ese sector voy a hacer. Gracias. Es muy interesante lo que plantea, porque lo he visto un montón de veces, lo he visto un montón de veces en el laburo, en ambientes profesionales, también en el mismo entorno académico, que los títulos, está bien los títulos, los estudios, la gente que tiene tanto título, tanto estudio, está formada, y al mismo tiempo la palabra formada significa, está seteada para una visión de la vida. Y lo que pasa es que en el ámbito público se necesita pluralidad de visiones, porque no solamente estás hablando con gente que tiene ese mismo marco tuyo, incluso en gente que tiene diferentes estudios hay diferentes tipos de marcos, diferentes tipos de seteos, y esto que vas a definir va a afectar a toda esa población, no solamente a los que tienen tu marco teórico. Entonces, la pluralidad de visiones se necesita y muchas veces escapa al seteo académico, y es recién ahí cuando se definen estas cosas. A ver, el seteo académico a lo que me refiero es cuando surge un fenómeno, recién cuando surge un fenómeno tiene un tipo de repercusión, recién después, al haber tenido una repercusión, entra en el entorno académico porque se lo estudia, se estudia al fenómeno. Pero primero, ese fenómeno pasó. Y no necesariamente por el grado que tenga uno de desarrollo académico. A lo que voy es que existen diferentes realidades. No todos tienen el rigor académico que tienen ustedes o que tengo yo, con mi grado de preparación. Hay gente que no termina la secundaria, hay gente que termina un terciario, hay gente que llega al máster o magíster o lo que mierda sea. Y son todos personas que habitan el mismo espacio, que habitan el mismo lugar. Entonces, no podés hablar solamente para la gente que tiene un marco académico y tienen una cosmovisión particular. Primero que nada, porque diferentes marcos teóricos dan diferentes cosmovisiones. No siempre compartidas. Así que le estás incluso faltando el respeto a gente que tiene tu mismo grado de estudio, pero en otro lado, en otro ámbito, que tiene una percepción distinta. Y después, la gente que directamente no tiene estudios, también viva al lado tuyo. Eso me parece, eso por lo menos es lo que a mí me dejó esta reflexión. Hay un montón de realidades y tienen que estar igualmente validadas en un sistema democrático o por lo menos lo que tratamos de tener como sistema democrático y no debe faltar ninguna. Mucha gente la menosprecia, ¿por qué? Por la manera en la que se expresa, por los estudios, por lo que sea. Que esté ahí me parece bárbaro. Y sí, su lugar vale lo mismo que el de cualquiera. Que el de Spert, que el del del Caño, que el de Damian Brackman, de todos. Hablando de Spert, unos consejines por parte de Spert al secretario de Educación, Carlos Torrendel, que fueron tremendos. No dialogues, vos contestás las preguntas, si no, no terminas más. Y con la izquierda menos. Puedo concluir un segundito. No dialogues, vos contestás las preguntas, si no, no terminas más. También hay un punto. Pero, también el punto, es que ese espacio está dado para dialogar. Para que haya unida y vuelta. Está bien que el tiempo apremia. Que tome el tiempo que tenga que tomar. A ver si nos entendemos. Nos va a afectar esta decisión, nos va a afectar a todos. Y si se tiene que tomar 3 millones de años, se tomará 3 millones de años. Porque hacerla como el gobierno la está planteando, me parece un atropello. A mí y a un montón de gente. Incluso a la gente que los votó. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero esos consejines, chicos, contraten, páguenle bien a la persona de técnica. O por ahí, no sé, contraten a una de su misma ideología. Porque ahí es donde los micrófonos se apagan. Tipo, pasamos una pandemia entera. Pasamos una pandemia entera. ¿No nos dimos cuenta de que pasan este tipo de cosas? Ok. Bien. Siguiente también. También tenemos a Esperten en el siguiente. Dando cátedra. Dando cátedra de cómo ser un Lex Luthor. Pero sin gracia. Qué linda domada de Guillermo Franco a Caño. Ah, no. No era Lex Luthor. Era Guillermo Franco, ministro del Interior. Pero escuché atentamente. No es la primera vez que lo escuche usted haciendo este tipo de juicios. Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora. Quiero decirle. Porque los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. Yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general. La clase trabajadora son, si consideramos los activos 6 millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajadores. Usted no tiene 14 millones de votos. Así que representa una minoría. A un sector, es verdad. El día que los tenga. El día que los tenga. El día de los que los tenga será Presidente de la República, diputado. Ay, qué viejo meado de mierda. Disculpame, pero. Aparte, aparte, ese discurso youtuber, perdón que te lo diga, ese discurso youtuber de vos tenés menos suscriptores así que estás menos que yo. Ay, Dios, ¿cuándo vamos a evolucionar? No, ese discurso no va, primero que nada, porque los números no son representación. O sea, sí, son representaciones, pero. ¿En serio Del Caño no representa a la clase trabajadora? ¿En serio ellos no nos representan tampoco nosotros un poco? Eso es lo que quiero oír. Porque, a ver, mi nota sobre esta reflexión es básicamente que, para calmar un poquito las ansias de la grieta, ¿no? Deberíamos entender que todos nos representan. Todos. O sea, Del Caño, expert, este Guillermo Franco, todos nos representan en alguna cuestión, ¿no? Deberíamos entender que todos nos representan porque somos seres complejos. O sea, toda la ciudadanía son seres complejos, son individualidades. Que, claro, Del Caño me representa a mí un poco. Milley también me representa un poco. Bullrich, con su dialéctica del orto, también me representa un poco. Me representa cuando estoy drogado. Pero me representa. Y la decisión en las urnas es un momento en donde nos tira particularmente para un lado, pero literalmente al otro día podemos cambiar. O no tenemos la cuenta de los arrepentidos. LLA. Excelente cuenta. Ya hablaré también de ese tema. Todos nos representan en alguna cuota. Ahora, el problema en esto es que se nota mucho el error del gobierno actual de pensar que tiene un 50 y pico por ciento de la población convertida en termos de ellos. No, no son para más. Entonces, caer en la soberbia de yo voy a hacer lo que concha quiero porque gané con el 55 por ciento es algo absolutamente circunstancial. Es algo que al otro día te puede cagar el escruche y se te da vuelta a medio país y vos en el medio cagaste a todos. Pero más que nada, más que esa parte de reflexión hacia la persona, porque esto no le va a llegar a Guillermo Franco y no me va a escuchar nunca. Los que me van a escuchar son ustedes que están viendo esto. Es una buena reflexión hacer eso. No caer en Del Caño representa a otra persona que es una porquería. No. Del Caño representa una parte tuya que votaste a mi ley porque sos un laburante y los derechos y los ideales que banca Del Caño están pensados particularmente para la gente de ese estilo. Que vos no te autopercibas y hayas votado cualquier pelotudez no deja que, no quita que te represente. Tanto como el peronismo te representa en muchas cosas. Con la casa que te compraste, con algún derecho adquirido, con un indirecto que por ahí vos no te diste cuenta, pero a alguien que le sirvió un beneficio ganado por el peronismo, a vos indirectamente no te afectó en otra situación de tu vida. Hay que ampliar un poco la visión porque si nos quedamos en que yo, este modelo, si no se hace todo como yo quiero, no sirve. Es muy, 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 muy angosta esa visión. Y aparte nos polariza muchísimo. Muchísimo. Nos polariza muchísimo. No está bueno. No está bueno estar tan polarizado. Porque habitamos, como decía en la parte anterior, todos habitamos el mismo espacio. Vos que tenés el secundario hecho, vos que no tenés el secundario hecho, yo que tengo un magisteri, soy absolutamente bárbaro. Habitamos el mismo espacio, vieja. Qué sé yo. Hasta ahora eso es lo que tenemos con las comisiones. Van a seguir hablando, van a seguir debatiendo. Hay un montón de otras reacciones que también pasaron. Muchas canceladas de micrófono por parte de Expert. Mucha soberbia por parte de muchos lados. Mucho bla, bla, bla y poca decisión. Mucha gente que aprovechaba el espacio para ser bandera política y no terminaba de discutir las cuestiones de fondo. ¿Se perdía tiempo? Sí. Se pierde tiempo. Son bárbaros para perder tiempo los políticos. Lo sabemos. El tema es que no nos distraigan con lucecitas de colores y vayamos al tema de fondo. ¿Cómo le afecta a la sociedad esta porquería que quieren hacer? Pues activen las notificaciones para que esto sea realmente en vivo, que es donde a mí me gusta hacerlo. Y muchas gracias a Lauta por hacerse, por seguirme en el canal de Twitch. Esto ahora está saliendo por el canal de YouTube justamente por esta razón, porque hubo falta de gente. Pero cuando retomemos los números de siempre, se seguirá siendo en vivo. Yo voy a seguir tratando. A mí si hay algo que me queda, creo, es vida por delante. Así que será hecho así. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. ¡Pasando un poco! Dale con Pablo. No. No es Pablo donde quiero ir. Quiero ir a Polka. Porque aparentemente, gente, va a desaparecer nuestro querido o no tan querida Productrola. De contenidos de ficción. La ficción ha muerto. ¡Viva la ficción, carajo! Bueno, no. Parece que no. Parece que no va a vivir nada. Cierra sus puertas y desaparece de la industria. Fundada en 1994. Básicamente como yo. ¡Ay, concha! No quiero hacer un paralelismo tan turbio, ¿no? Pero... No lo arruinaron todo. Gracias. Adiós. ¿Esto es al autopremonitorio? ¿Pau de Vanga escribió esto? No. No, 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 no. No voy a caer en esa. No voy a caer en esa. Lo que pasa es que parece que está terminando, literalmente. Fue Adrián Suárez que la vio crecer toda la bola. Invertió en la ficción. Un montón de producciones bárbaras que la verdad que no me acuerdo ninguna. Porque yo mucho de novela no fui consumidor. Pero esta decisión se debe a la crisis que viene viviendo la televisión. Que creo que eso sí estamos todos de acuerdo. Se han hecho pocas ficciones. Las ficciones que se han hecho son malas. Lo lamento, actor de polka o no sé, persona que hizo algún que otro bolo por ahí. Le pagaron tres mangos con cincuenta. Después de treinta años en acción, Adrián Suárez decidió... Adrián Suárez. Adrián Suárez decidió cerrar Polka, la productora que lanzó al mercado de algunas de las ficciones argentinas más exitosas. La decisión se tomó principalmente debido a problemas de presupuesto. O sea, la plata, gente. Y también al poco éxito de sus últimas ficciones. A ver, semanas atrás se supo que esta productora no iba a estar realizando ninguna ficción durante el 2024. Por esta falta de presupuesto. Y por el fracaso de las últimas producciones. La gente se empezó a preguntar. Che, ¿qué onda? No van a hacer nada, nada. Absolutamente nada durante este 2024. Y finalmente se confirmó el miércoles 10 que no va a hacer nada porque se termina. A ver, menos mal que tengo un punteo de las que produjo ella, la productora, ¿no? Gasoleros, Son Amores, Mujeres Asesinas, El Puntero, Para Vestir Santos, Verdad y Consecuencia, entre otros. Yo no vi nada. Gasoleros me suena, pero por la canción Gasoleros y punto. Son Amores. También me suena por el jingle. También me suena por el jingle. ¿Podría ser que la cagada de esta productora es que nunca tiró un jingle bueno? ¿Cuál fue la que produjo? Somos herederos de sangre. ¿Y quién produjo? En The Mall habrá sido, ¿no? Resistiré. No, no, literalmente no tengo nada. Ah, mirá, Pablo D'Angeli, lo había visto. Hice un par de bolos en polka. Esto me pareció muy interesante, por eso le puse like. Siempre agradecido, todo lo que vos quieras, pero se nota que era una serie a mesa cerrada de actores y guionistas y no entraba nada nuevo. Todo muy cerrado. Como siempre, la maldita frase, siempre los mismos. Pero bueno, gran productora. Alguien que tome nota de esto, vieja, porque hay un montón de contenido para hacer. Somos requeridos en el mundo encima. Yo no entiendo cómo no se hicieron buenas producciones, buenas ficciones. Teniendo el Inadi también, no, el Inadi no. ¿Cómo se llamaba? La porquería esta que financiaba aparte. Bueno. Ah, no me va a salir el hombre, el que puteó mal en un montón de tiempo. El Inca. El Inca. Teniendo el Inca, ¿puede ser? No sé. Bueno, cuestión. Una parte del Estado ponía guita y al final estaba mal administrado eso porque le daban el 50% y tenías que conseguir el otro 50% que el otro 50% no lo conseguías ni en pedo a menos que fueras un rosquero. Entonces las producciones independientes, verdaderamente independientes, que son las que un poco salen del cuadrado de los mismos de siempre, no prosperaban. Y es en ese ámbito en el que terminó cerrando la productora más grande de la ficción argentina. Sorry not sorry. La verdad es que medio que se lo buscaron. Ahora es momento donde agarra a una buena productora, un buen independiente, saca una serie de la hostia en YouTube y termina en Prime. Como Fucking Has Been Hotel. O, por ejemplo, siempre voy a recomendar esta serie, que es una serie independiente. Creo que no llegó a ningún lado. Esta serie es tremenda. Es pura y exclusivamente en YouTube. El canal de YouTube tiene 5.000 suscriptores. ¡Boluda! Tiene 5.000 suscriptores este contenido de la san puta. Me acuerdo que yo lo estaba viendo en la secundaria en tiempo real y me parecía tremendo. Tenía re poca gente encima con la cual compartir esto. Acá no se va a ver. ¿Dónde lo puedo ver para que se vea? Acá. Literalmente esta serie es lo más grande que hay. No hay con qué darle. ¿Cuatro Ambientes? Es una recontra serie argentina. Ni me acuerdo de qué año es. A ver si podemos ver un poco. Cuatro Ambientes 2020. Hace tres años. Nunca lo vi esto. ¡Hace 12 años! Hace fucking 12 años pasaba esto. Y lo dejaron pasar. A eso me quiero. A eso me refiero. Una tremenda serie. Mírenla también con los ojos de ahora, que son distintos que los de hace 12 años. Pero en el momento, fue el tremendo. ¿Cómo esto no lo agarró nadie? Era Friends. Era una mezcla entre Friends, Will and Grace, Sex and the City, Un chongo atrás del otro. ¿Un chongo atrás del otro? No lo puedo creer. Esto debió haber sido la homofobia del momento, porque otra razón no tiene. Las grabaciones, los ángulos. Todo bárbaro. No, 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 no. Me saca de quicio. Me saca de quicio que esto no haya prosperado. Creo que esto me hace disfrutar un poco más que se haya cerrado Polka. Digamos la verdad, ¿no? Como que va por ese lado. Bueno, chicos, avíspense. Tenían esto enfrente de sus ojos. Tenían esto enfrente de sus ojos y no lo supieron aprovechar. Quiero que alguien agarre esto y lo haga una serie hoy. Ya. Ahora. Y que vaya a Prime o a Netflix o a lo que garcha sea. Creen una plataforma. Creen una plataforma y ganen las elecciones. Siguiendo con la agenda del país, Argentina, donde yo me siento ubicado en este momento. No nos vamos a hacer los boludos. Han aumentado los casos de COVID y en España la están pasando como el orto. Ha vuelto los barbijos. Así que, bien, vamos bien. Antes de seguir con esto, acuérdense de suscribirse al canal si es que todavía no están suscritos. Y recuerden que con su membresía, sea la que sea, la más chica, la más grande, la que ustedes quieran, sirve un montonazo para mantener el nivel de producción. Mantener el ánimo de seguir manteniendo ese nivel de producción, lo cual es mucho, muy importante. Y sirve para que yo pueda retomar el gimnasio. Porque mi laburo todavía no está confirmado que siga contratado. Así que, si ven que transmito más seguido, es por eso. Vamos a estar acá, manteniendo la constancia, así que suscríbanse. Dejen un comentario que eso al algoritmo les regusta. Y me ayuda un montonazo. Si se lo recomiendan a alguien, tipo, che, dale bola a este porque estás viendo mucho Luzu y me parece que estás cada vez más estúpido. O, de última, Luzu está cada vez más estúpido. ¿Por qué no lo contratarán? No sé si aceptaría, pero sería divertido que lo propongan. Sigamos, antes de que me queme solo. Suscribite, membreate, y si no, hacete un apoyo directo, que eso también ayuda un montonazo. Qué lindo ver esta imagen de vuelta en 2024, ¿no? Sí. Desde la segunda semana de diciembre, verá un aumento de casos, para decirlo liso y llanamente. Y el doctor Jorge Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingan, comentó a Infobae que la subida de los casos tiene la misma velocidad que la última, más significativa, que ocurrió en septiembre pasado. Así que... El otro día lo estaba hablando con un amigo. Imagínense que llegamos al invierno. Primero que nada, imagínense que llegamos al invierno con todos los aumentos y con todo el boleto de colectivo en Buenos Aires, 2.70 después de febrero. Te quiero ver, el interior estaba acostumbrado, la ciudad no. Vamos a ver cómo se lo toma la ciudad. Pero lleguemos al invierno. Seamos positivos, llegamos al invierno y tenemos Chovid de vuelta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso, con este gobierno, con una pandemia de Chovid dando vueltas? ¡Ah! En todo caso, el lado positivo que podría llegar a darle es que, bueno, ya tuvimos una experiencia con el gobierno anterior, que la manejó más o menos bien, con alguna que otra directriz interesante, que seguramente salvó un montón de vidas y mató a otras de aburrimiento, pero como que ya la gente sabe qué hacer. O sea, si el gobierno no te lo dice, la libertad avanza. Uno tome la iniciativa propia y diga, Ok, me pongo un buen barbijo, me actualizo el esquema de vacunación, que lo dejé medio tirado con la tarjetita de la provincia, no comparto el mate, no chupo picaportes, trato de no chupar dióxido de cloro. Cosas del estilo, que ya sabemos que están bien y que funcionan y nos mantuvieron vivos. Ahora no hay nadie que nos cuide, así que a cuidarse, ¿no? Y ya que estamos hablando de Miley, vamos a hablar un poco de Miley. Vamos a hablar un poco de Miley, que está loca, 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 loca. Lo único que... lo que más nos hacíamos... Lo que más necesitábamos... Más viejos meados. Miley, sí, porque el presidente Miley va a estar reintegrando a militares retirados en áreas estratégicas de inteligencia y de defensa. Bárbara la decisión. Me vas a acordar al TikTok de... no sé si lo llegaron a ver, el de... Ay, el abuelito de Nebo. Ay, tan profundo. Hablando de Sturzenerger. Creo que lo tengo después en el momento TikTok. Nada. El presidente Javier Miley se prepara para designar a una decena de militares retirados en cargos estratégicos, como decía, de inteligencia y defensa. Todo esto tras el recambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que también le tuvo un montón de idas y venidas de que, supuestamente, Victoria Villarruel le hizo firmar en conjunto con Macri, algo que no tenía la más puta idea de qué era, y él puso el gancho y al final lo terminó cagando. Y ahí empezaron también todas las teorías de que Villarruel le está como queriendo cerruchar el piso para ascender ella con ese culo enorme al sillón de Rivadavia. No estigmatizamos culos en esta transmisión. Yo no dije que era feo. ¿Qué opinan de esos culas? Es un jarrón de la dinastía minga. Cuestión. Miley se apresta a nombrar a militares en cargos directivos de la Agencia Federal de la Inteligencia, de la AFI, y en el área de inteligencia del Ministerio de Defensa. En la AFI, tres coroneles retirados van a ser nombrados en producción, planificación y el mando de la base 85, que me imagino que ahí tenemos los aliens. Ah, no, donde tiene sede la Secretaría de Contrainteligencia. Está. Ahí deben hacer challenge de TikTok. En la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, que depende de la AFI, se espera otro coronel retirado. Que me encantaría saber la edad de esta gente, porque coronel retirado, yo me imagino gente retirada, o sea, gente vieja, gente que estaba cansada, y la retiraron. O se retiró. Cualquiera de las dos sirve. Una persona del tipo grande, ¿no? Y en la Escuela Nacional de Inteligencia, que depende de la AFI, el coronel retirado. Cuestión. Desde el retorno de la democracia, la mayoría de las direcciones de la AFI, o sea, la ex-side, que tanto también se escuchó mencionar, y también la conducción de la ENI, estuvieron en mandos civiles o agentes de carrera. Está bien. Gente de carrera entra la gente vieja, porque hizo una carrera. Y se retiró. Por alguna razón. También eso me da un poco de sospechar. ¿Qué? Gente vieja aburrida. Dale. De acuerdo a fuentes del área de inteligencia y defensa, este desembarco de militares retirados puede provocar malestar en los agentes de carrera de la casa, como se conoce en la central de inteligencia. Claro, medio como que gente menos vieja, que la viene remando en dulce de leche, estaba esperando, esta es la mía, esta es la mía, yo acá haciendo, acá haciendo, acá haciendo, y de repente te reintegran a un viejo que viene y dice... Y yo cuando voy a ser director en jefe. ¿Será por ahí? No sé, igualmente que haya tanta gente vieja en este gobierno me parece tan desastroso. Espero que en el próximo digan, bueno, es como un... hay que un balance. Me pregunto cuál será la edad que no nos genera ruido a ninguno. Entre 40 y 50 para mí es la edad ideal para ser político, porque no estás con la cabeza tan quemada como un más 50, que ya tienen las estructuras mentales arraigadísimas y no lo sacás de ahí ni con un palo, y tampoco estás en un cumple como uno de 30. Igual te digo que hay gente muy joven que la tiene mucho más clara que gente de 60 y que está más permeable, menos estructurada, más ayornada, más bajada también a tierra. No sé, para mí por ahí el parámetro es 40-50. ¿De 40-50? Tipo todo, todo, todo lo que vos quieras. Que también está el episodio de Los Simpsons. Ah, y a ver si lo puedo encontrar. Mirá, justo a esto me refiero. De 18 a 49, todo el mundo me hace caso. Ok. No te digo 18, pero un 40-49, 40-50, me parece bien. Y ya que estamos, vamos a sacarnos este tema de encima. Coscu vs. Dallas. O Dallas vs. Coscu. Se prendió esta mierda. Esto pasó esta semana. Lo traigo directamente del por qué es tendencia porque yo me enteré por Twitter. Síganme que tengo Twitter, arre. Y nada, básicamente entiendo que saltó directamente Dallas. Eso es lo que yo entiendo. A ver, lo que le dijo fue. Tú solo sabes humillar a mujeres drogadas e inconscientes, Coscac. Coscac por Coscuc. Como decirle Coscupito. Hubiese sido mejor que le diga Coscupito. Eh, mujeres drogadas. Yo ya te humillé como la clase de abusador que eres. Pero ¿sabes qué? Hagámoslo. Dado que es el único idioma que entiendes. Te humillaré también ahí. Nada de boxeo. Solo hago MMA. ¿Estás hablando de drogas? Es rico. Yo quiero. Luego no llores cuando te salte una pierna de tu, de su sitio. Contundente. Fuerte. Declarante. Es la segunda vez que te pones como un gallo de feria y ya me cansaste. Con tus tonterías, que te crees a alguien y hasta Germán. Germán. ¡Ay, pobre la liga de Germán! Y hasta Germán, que es un inútil en boxe, casi te tumba. Esto fue por la velada, la velada trucha argentina del año. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Ay, Dios! No, fue la velada original. Ah, no me acuerdo. No sigo este tipo de pelotas de veces. ¿Se nota? Eso sí, me afirmas que cuando te deje coño. Ah, no. Cuando te deje cojo para el resto de tu existencia, te vas a borrar también tus redes y te vas a tatuar violadora en la frente. Así ninguna otra mujer volverá a correr peligro de acercarse a ti. Conozco varias mujeres que cometerían ese error. ¡Adridi! Comenten, chicas, las estamos viendo. Y acá donde termino de perderle todo el respeto que nunca le tuve a Dallas, que firma, dale, ahora no te cagues, guachiturro. ¡Oh, Dios! Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. La ligaba Germán de la nada, literal. ¿Por qué lo metía en la Germán? Esta se llama, ¿saben qué? Me faltan views y dale, vamos. Vamos para adelante. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos, dale. A este ya le pegué, vamos con Coscu. Y Coscu le responde, dale, ponete los guantes inútil de mierda, hace algo por tu vida y subite a un ring contra mí, dale. Así disfruta todo internet como te arruino a piñas, virgen. ¡Poncho y no dejes el trato, entonces! Ay, tío, os tengo que dejar de hacer esos dos efectos al mismo tiempo. No voy a hacer más mención que esto, porque realmente no sé a qué viene. Si alguien me lo quiere explicar en comentarios, bienvenido sea. Pero tampoco me interesa mucho. O sea, Dallas ya sabemos que se mete en quilombos para remontar views. Coscu, me imagino que no le va, pero tampoco lo sigo como para decir si le va bien o mal o necesita este tipo de pelotudeces, pero me imagino que sí, porque si no, no las haría. Nadie que no las necesite las hace, a menos que le caigan del techo. Mi tipo, ah, aparecí yo violada, pum, aparezco. Eso no lo planea nadie, me imagino. No, este, ¿cuánta repercusión tuvo? 15.000, bueno, tampoco es tanto. A ver, ¿habrán dicho algo últimamente? ¿Qué es ese Voldemort? Historia de cómo se cree el villano. ¿Este no es el chocas? ¿Qué tal? Me alegro mucho que tenemos por aquí. Ay, Dios mío. Chicos, estaba pensando, bueno, por cierto, muy buenas a todos, por supuesto. Muy buenas Afarina, muy buenas Aitor, muy buenas Brai, muy buenas Fer, ¿qué tal? Buenas noches a todos, chicos, muy buenas José, muy buenas Adrián, ¿qué tal? Muy buenas Lebrón, buenas noches a todos, chicos, muy buenas Madgate. Hombre, Madgate, tal, ¿cuánto tiempo se inverte, tío? ¿Cómo lo llevas? Grandes chicos, me alegro mucho de nos por aquí. El, eh, ¿qué os iba a comentar? Voy a poner un poquito de música suave. Odio los anuncios, ¿verdad? Odio los putos anuncios, ¿verdad? Joder, macho. Pues, eh, bueno, no, Berian, tú, por ejemplo, no te estás comiendo el anuncio. Pero muchísimas gracias, Berian, por dicho pedazo de Prime. Bien, bienvenido a Shokasar, mi frío. Muchas, muchas gracias. Espero que disfruten mucho el compotenido. Comenta, Berian. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal os lo habéis pasado ayer? Bien. Yo os voy a contar un poco mi drama de ayer porque a mí me ha salido todo mal. Sí, mi vida es tierna absoluta. La más absoluta basura es lo que es mi vida. Es así. Y bueno, lo voy a contar porque así os cuento mis penas y me siento un poco mejor. Wow, creo que tengo una interés infernal para no caer en esto. A esta altura del partido, discúlpenme, pero yo tengo más trayectoria que este y no estoy así. Es más, creo que me mantengo bastante íntegro mentalmente. Democracia, pueden objetar. Ah, igual venía a ver a Coscu, che, qué boludo. De paso la ligó el Shokas, ¿vieron? Bueno, se la hicieron ligar al Germán, yo se la puedo hacer ligar al Shokas. Eh, Dalas, ponete los guantes inútil de mierda. Eso ya lo habíamos leído. Ah, mirá, esto no lo veíamos. Yo, obviamente, para, para, viene desde hace rato. Oh, no, eso no se puede. Yo tomé esa en sobra. Dalas, fracasado, hijo de mi puta. Eso, ah, no, eso no lo habíamos leído. Dalas, fracasado, hijo de mil putas. Haceme un juicio y ganame a ver si podés. Dejá de creerte el justiciero de internet porque justo vos sos el más sucio, tiene el culo. Fija, es español, no tiene envidete. Oh, sí. Yo, obviamente, no iba a saltar porque ese muerto de hambre me chupa la pija, que rinco. Pero se mete con Ari primero, después con Nimu, con Ibai, ahora con Sprint. Pará, Nimu no había hecho una entrevista con él. Eh, flaco, ya está. Gané la velada que no pudiste bajar. Ya te cabió, ahora cerrar orto. Che, no, pará. Nimu había hecho una entrevista con Dalas. Yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Sin miedo al éxito. Yo me recordaba. Esto lo cubrí para esto pasó hoy en alguna de esas noticias rancias que hacíamos. Eh, ¿Coscu es culpable? Pruebas inéditas. Dos millones de visualizaciones. ¿Saben la guita que se ganó con eso? Y Dalas, no sé. Me imagino que debe haber tuiteado algo más que esto porque no lo viene actualizando nada. La cantidad de betacacks que he respondido a este tweet. Sí, la ve video sobre lo que está pasando en Ecuador. Ya vamos a hablar de cu... Pero se ve... Ah, no. Mirá, Coscu, aquí estoy durmiendo totalmente inconsciente. Digo, a lo mejor si me ves así, si te atreves conmigo. ¿Quieres que me cambie de género también? Se piensa que retándome a un combate se le va a quitar el audio de la imagen. Imagínense llegar a esa edad y hacer esto. ¿Qué edad tienen ellos? Pregunta. No sé, me da mucha paja, me da mucha paja. Sé que es un negocio, sé que la mayoría está todo armado. Pero algunas cosas no están armadas y eso es lo que más bronca me da. Yo por lo pronto les tengo. Pasó esto. De ahí a que me interese, no me interesa. Pero yo se los traigo. ¿Por qué les interesa? Si no les interesa, déjenlo en los comentarios porque me vuelvo loco por leer eso. Cada vez que alguien comenta, no me interesa, me tiene harto. El otro día en stream lo estaba comentando esto y me decía, sí, no me deja de aparecer, es una porquería. Yo les digo, ¿por qué seguís a esa gente que comenta esto? Y porque son amigos. Estúpida sociedad de mierda. Y ahora sí, aflojemos un poco, volvamos a la farándula que un poco nos gusta salir un poco de la mierda, de algo que tenemos cercano, como puede ser Dalas, Cosco, Argentina, la política, lo que sea. Podemos ir un poquito a los fucking Golden Globes. ¿No? Bueno, vamos. Acá tenemos los ganadores, para la gente que no lo supo, que no lo sabe. Fueron los Golden Globes. Ganó un montón de gente, ganó un montón de personas. Nos dejaron varias anécdotas. Esto me parece que lo voy a dejar en otra pantalla. Che. ¿Vamos a verlo en otra pantalla? Vamos a verla en otra pantalla. ¿Vamos acá? Ahí está. Básicamente, la que más resaltó fue fucking Oppenheimer, mejor película dramática. Oppenheimer también tuvo mejor actor. Mejor actor de reparto en una película. Mejor banda sonora. Y después, bueno, El Oso, un montón de otras. Cuestión. Lo bueno es que nos dejó un montón de momentos destacados. O sea, Jennifer Lawrence siendo ella misma. Y lo peor es que, sin saberlo, lo hizo antes de uno de los momentos más emotivos, digamos, que fue cuando subió Emma Stone a recibir el premio. Porque estaban ambas nominadas. Y Jennifer Lawrence en un momento le dice, Así, tipo, directo a cámara. Algo que ya había dicho en la alfombra. Y sale y gana Emma Stone. Que encima ganó por una película que era Poor Little Things o algo así. Ahí está. Poor Things. Ella ganó por esa película. Que medio como que se la cogen por todos lados. Y fue y le agradeció a su esposo por apoyarla. O sea, básicamente por no decirle nada porque se la cojan por todos lados. Bien. Ahora. Emma Stone es amiga íntima de Taylor fucking Swift. Que desde ya muy chiquita son muy 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 amigas. Y ella también estaba nominada para esa noche. Entonces fue y terminó siendo uno de los ejes de atención más fuertes. Taylor Swift. Incluso contrariando a la joda que le había hecho el presentador. Joe Koi. Que ya vamos a hablar. O sea, nadie lo junaba y terminó siendo un espanto. Que en un momento le termina diciendo que tenía como más representación en la NFL que los mismos jugadores. Ahora lo vamos a ver. Pero nada. Le hizo como un chiste muy del orto que. ¿Saben qué? Lo vamos a ponchar. Lo vamos a poner porque fue muy muy choto. Fue lo primero que le cayó mal a la gente me parece. Vamos a Joe Koi. Presentador de los Golden Globes. Hasta ahora el más odiado. Y ahí tipo, maldición gitana. Básicamente le dice, en la NFL, en los Golden Globes tenemos menos cameos de Taylor Swift que en la NFL. Que es donde juega su novio, Bárbaro, el Travis. Y nada. Literalmente le tiró una maldición gitana. Se viene un hitazo, se viene un discazo, se viene un paparazzi de Taylor Swift. O un beef contra los comediantes. Directamente contra los estandaperos me parece. La cultura yankee les está soltando bastante la mano a los estandaperos últimamente. Cuestión. También quiero hablar un poco de eso porque parece como que viene siendo una tendencia. El año pasado el conductor fue Gerard Carmichael, que era negro. Y tuvo su propia controversia justamente por ese comentario de estoy acá por ser negro. Refiriéndose a la controversia del 2022. Donde la asociación de prensa extranjera de Hollywood, la HFPA, que es la que da los premios básicamente. Fue señalada porque es racista, corrupta y aceptó algún que otro regalito de productrolas para que les hagan ganar las películas. Y no solamente quedó ahí, porque en 2021 había tenido otra controversia. Porque Los Ángeles Times publicó un informe que mostraba que no había miembros negros en la Association Press. Y que venían, y se venía también del momento del asesinato de George Floyd. ¿Se acuerdan? Después la pandemia que hizo que muchos premios aceptaran por videoconferencia. Lo que fue terrible y tuvo una bajada tremenda de espectadores. Obviamente ni hablar de que uno de los expresidentes de la asociación de prensa extranjera de Hollywood. O sea, Philip Burke. Fue quien abusó de Brendan Fraser y le recagó la vida. O sea, si quieren una controversia alrededor de los Golden Globes, tienen para tirar al techo. Y volvemos con este chabón. Este chabón que le hizo dar cringe a medio mundo. Inclusive a fucking Selena Gomez, que le tira una fatality. Ay, yo estaba en esa pantalla. Ay, qué piloto. No me di cuenta que estaba en esa pantalla. No, 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 no. Lo que le está diciendo es, a ver, parán que voy a traducir un poco. Pie plano con celulitis. Los que los directores de casting llaman un actor de carácter. O sea, básicamente una persona gorda y fea tiene solamente carácter. Hasta que no estoy seguro si esas risas no son directamente grabadas. No, tremendo. Lo de Joe Coy fue horrendo. Y el momento por lejos más incómodo fue cuando dice esto. Tira ese chiste del actor de carácter. Algunos escribí, algunas otras personas escribieron. Algunos los... Ahí dice. Algunos chistes los escribí yo, otros los escribieron otras personas. Robert De Niro está aquí. Me dijeron de hacer esto hace 10 días. ¿Quieren que tenga un monólogo perfecto? Cállense. Me están tomando el pelo. Yo escribí algunos de estos. Y son a los que se están riendo. Ay, qué cringe que fue este momento, boludo. Qué cringe. O sea, hacete cargo de última. Hacete cargo. Está bien que la estás tratando de remar, pero... No podés. No podés. Date cuenta y de última, si tenés tanta inteligencia y tenés tanta inventiva... Da una vuelta de 360 y granate al público con lo que sabés que les está gustando. No, muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Los Golden Globes se fueron a la mierda hace un montón de tiempo. Y siento que también están pasando un poco de moda el tema del roast, ¿no? Que los estadounidenses como que tienen mucha cultura del roast. Se cagan mucho de risa de la cultura del roast. Y ya no es tan bueno. Ya no es tan gracioso. No sé si alguna vez lo fue. Tienen un sentido de rumor bastante choto los estadounidenses. Pero para la gente que no lo sepa, el roast es como una especie de brindis, ponele. Es como una situación de brindis donde vos haces una mención a una persona, pero al revés. Totalmente al revés. En vez de halagar a una persona, la haces quedar como el orto, te burlas, la pones en el ojo. En el ojo central. Y disimuladamente ponele, como si fueran alabanzas, lo haces mierda. También el término roast en inglés significa tostado. Entonces me veo como que lo prende fuego, lo que más, en vivo. Eso significa. Y ya como que no está tan bueno, ya no es tan gracioso. Le vienen soltando bastante la mano en Estados Unidos. Y ya te digo, si Taylor Swift hace un disco de esto, me cago de risa. O de última, un roast yourself. No, porque es roast yourself. Bueno, ¿se acuerdan del roast yourself challenge? Eso viene de la cultura del roast. Ahí debe haber sido el apogeo y después... O sea, literalmente no puedo confiar en alguien que se blanquea el comedor de esa manera. Miren. ¡Ah! ¿A mí se me ven los dientes? No, a mí se me ven un poquito amarillos los dientes. Yo no estoy así. No voy a agarrar el micrófono y hacer la pose porque me van a sacar captura. Si no lo permito ni autorizo. Pero bueno, otro de los momentos que nos ha dejado también el fucking Golden Globes es a Pedro Pascal, nuestro daddy favorito, comiéndole el cuello. ¿Quién? No sé quién es el que le está comiendo el cuello. Pero quiero. Like a eso. Y este tweet me gustó la reflexión. Sería genial si los gays aceptaran que hay héteros que pueden darse un beso en la mejilla sin ser gays. Eso igualmente no es la mejilla, eso es el cuello, ¿no? Si queremos erradicar la masculinidad frágil y tóxica, toca empezar a dejar de encasillar a los héteros que no dudan de su hombría, como gays de closet, por este tipo de cosas. Like a eso, hermana. ¡Re! Yo siempre jodo con ese tipo de cosas. Pero la verdad es que es bárbaro. Es bárbaro. La hombría menos frágil, la masculinidad menos frágil, es la que termina haciendo ese tipo de cosas. O los hombres que se hacen masajitos entre sí, cosas del estilo. A los gays nos da vuelta la tortilla porque hay veces que nos puede llegar a confundir eso por estigmas que tenemos propios y que hay que cambiar también. Y nos complica un poco más el juego. Pero también al mismo tiempo no nos complica porque uno podría tranquilamente preguntar y sacarse la duda y ya. Es como una carrera de ver quién se deconstruye más rápido. Y después también tengo para hablar a el Daddy America. Este meme, vieja. Yo cuando aparece mi número en la pantalla de McDonald's. Ay, ¿tienes ganas de McDonald's? Y pasando un poco al lado serio de la vida, tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en Ecuador. Tremendo. Para la gente que no lo sepa, que viva en un tupper y todo lo que siempre digo. Básicamente, el presidente Novoa de Ecuador declaró el conflicto interno armado después de que hombres encapuchados irrumpieran las instalaciones del canal TC mientras estaban en vivo. Esto pasó en Guayaquil. Y el comandante de la policía de Ecuador, César Augusto Zapata, detalló que el operativo en el canal TC de televisión dejó 30 personas presas. 30 personas aprendidas. Junto con armas, junto con explosivos, junto con otros menesteres del tipo terroristas. Una situación narco de la san puta que estaba viviendo Ecuador, que era hasta hace un tiempo uno de los países más tranquilos, digamos, la verdad. Y le cayeron un montón de situaciones y ahora terminó literalmente esto. No sé si me lo va a censurar YouTube, pero yo la verdad me gustaría mostrarlo. Esto es lo que se vivió en un canal de televisión en vivo. Gente que se metió encapuchada con rifles, el conductor pidiéndole que no lo maten. Un montón de historias también salieron. Leí la nota de un editor, de un sonidista que estaba atrincherado en la cápsula, en la pecera, digamos, donde se ponen todas las consolas y se maneja todos los audios. Y el tipo diciendo que entre la decisión de él y la inoperancia de otro que vino después, lograron que no saliera emitido el mensaje que querían dar y por el cual habían tomado el canal de televisión, dándole tiempo y margen de tiempo a la policía para que llegara y terminaran con la situación. Hay un montón de historias que salieron de esto y la gente recontraagradecida de que salieron vivos. Imagínense estar en esa situación. Yo me muero. Y a partir de esta situación, además de motines en cárceles, gente que salió a la calle a prender autos en fuego, fue ahí que se declaró el conflicto interno armado. Básicamente una guerra civil, si es que existe algo del estilo. El tema de las narcos en Ecuador está ya a un nivel paramilitar. Imagínense que para esto necesitas un tipo de infraestructura. Y ya pasando un poco más al lado medio chafa de la vida, esto también pasó y es que... Al fin se dio cuenta. McDonald's, Ecuador, fue mencionado en todo este conflicto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo servinian? ¿Cómo puede ser? Lo que pasó es que salieron a decir que McDonald's estaba donando hamburguesas a las Fuerzas Armadas. El video es este. Y vamos a verlo. Viene de la India. Ahí vemos cómo le están dando comidita. Unas buenas hamburguesas. Sin papas. Sin papas. Ahora, me parece totalmente chafa porque si me decís McDonald's donan hamburguesas a las Fuerzas Armadas, yo me imagino, si lo estoy escuchando y no lo estoy viendo, a gente vestida con el uniforme de McDonald's repartiendo comida. Y me imagino que también la misma McDonald's estaría haciendo bulla de esto. Vamos al perfil de McDonald's. A ver. El último tweet es del 8 de enero. Cuando pasás por el automac y aparece Guillermo Franchella, que no está en Ecuador. Me parece como que hay algo raro acá, ¿no? Y lo que vi, pero no lo tengo anotado ahora, no sé dónde habrá quedado, es que McDonald's no es que ayudó a las Fuerzas Armadas, sino que la intendencia de Guayaquil agarró a McDonald's, le pidió que hagan hamburguesas, o sea, les pagó por hacer las hamburguesas, no es que les estaba donando hamburguesas, y fueron gente del municipio a repartir hamburguesas a las Fuerzas Armadas. Hay como un cambio de perspectiva en ese sentido, amiga. Pero bueno, más allá de todo... Uy, va a aparecer algo porno. Fuera. Más allá de todo eso, vamos a otro momento de la transmisión. Perdón, saqué lo de Twitter porque yo no me doy cuenta y pongo el home y me puede aparecer un buen pene. Esto también pasó en lo que llevamos del año porque técnicamente ocurrió el primero de enero del 2024 y es que el fucking ratón de Mickey, vamos a volver a poner Twitter para que... Porque si no, acá ya no hay porno, acá hay Mickey. Mickey se convirtió, el este, ¿ok? Este se convirtió en dominio público. Ya lo puede usar todo el mundo para hacer todo tipo de pelotudeces y la internet exactamente está haciendo eso, dándole con de todo. La primera versión de Mickey Mouse se convirtió en este activo ya para que todo el mundo pueda usufructuar, currar con esto también se puede hacer, se puede difundir, nadie puede decir nada porque es de dominio fucking público. También tiene alguna que otras restricciones, pero no importa, la mayoría de las cosas están ahí. Steamboat Willie es el primer cortometraje protagonizado por Mickey Mouse que se estrenó en 1928 y los creadores de contenido ahora ya pueden hacer todo tipo de usos con él. Los derechos de exclusividad de Disney sobre la reproducción y los personajes caducaron el primero de enero de este año. No solamente este, sino que también el otro corto que se llama Plane Craze, algo así, que es un Mickey Mouse distinto al que aparece en el Steamboat Willie. Tiene como los ojos más grandes, es como medio, es un poco más plástico, es como medio chafa. Este lo tenemos como icónico, el otro es como el Mickey Chafa que recordamos. Ahora, ¿qué son? ¿Qué pasa con las? ¿Qué pasa cuando este tipo de cosas se vuelven en dominio público? Bueno, la gente se vuelve muy forra y empieza a hacer todo tipo de pelotudeces. Uno de los ejemplos más comunes o que más podemos llegar a recordar es el de la... Es el del Winnie Pooh. ¿El Winnie Pooh malo? A ver si lo puedo poner. No sé si vieron esta película de mierda, pero yo no la voy a ver. Y se hizo básicamente con esa premisa. Se terminaron los derechos de autor de Winnie Pooh, vamos a convertirlo en algo totalmente antagónico. Podrían haber hecho películas porno, pero seguramente eso ya existía y nadie le estaba dando bola. Y con Mickey Mouse también. Ahora, por ejemplo, vamos a tener esto, que es una porquería, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención y tengo ganas de verla. Porque pinta bien. Podría ser otra máscara, podría ser otra premisa. Pero aprovecharon que liberaron los derechos de autor de Mickey y van por ahí. Está muy bien. Es una opción artística. Esto se llamaría Mickey's Mousetrap. Y básicamente es un asesino serial que usa una máscara perturbadora del tipo un personaje. Y como buen slasher es un grupo de amigos en una sala de juegos que son perseguidas por una persona enojada. Un hombre enojado con una máscara y un machete. Típico slasher. Y el otro que sí me llega a interesar un poquito más pero porque tiene que ver más con el lado gamer de la vida. Ah, la concha de Twitter. El que sí me interesa un poquito, 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 poquito más es este videojuego de terror que pinta interesante. También con temática de Disney que se llama Infestation Origin. De cualquier forma creo que tiene que ver más con... con las ratas. Más allá de que venga un Mickey Mouse perverso y te esté persiguiendo el pervermouse. Ay, como una media especie de Resident Evil una rata gigante unos movimientos medio raros también medio fasmofobia. Sí, es como una especie de fasmofobia mezcla con Resident Evil con el Ayahuoki da, da, da un poquito da, da miedito da miedito da miedito da miedito yo lo jugaría, eh si alguien me lo quiere regalar estoy abierto en todos los sentidos. Y como no como quien no quiere la cosa llegamos al final de este Late Night vieja. Gracias a la gente que lo está mirando esto grabado muchas gracias a los pocos que vinieron a la transmisión en vivo que ya les digo lo traté de iniciar y dije está como medio duro esto mejor lo grabo porque había producido un montón para esta transmisión así que dije lo vamos a grabar vamos a hacer la prueba de grabarlo en vivo así no se desperdicia la transmisión no se desperdicia todo lo que lo que redacté y bueno veremos cómo sale ahora después a editarlo si salió bien si les gusta este formato si quieren recomendar algo para que vayamos mejorando lo pueden dejar abajo en comentarios o me lo pueden decir por cualquier fucking red que se les ocurra que eso también me ayuda un montonazo para estar un poco más cerca de lo que adquiere la gente porque yo por ahí me imagino algo bárbaro y de repente es algo que solamente me gusta a mí y para hacer algo que solamente me gusta a mí nada me miro al espejo y me toco ahora comenten denle un like si les gustó suscríbanse y dedícanle uno al mío si tienen ganas de traer a alguien nuevo y decirle che esto te podría llegar a gustar y por lo pronto nos veremos en un próximo late night o en vivo en Twitch cuando hacemos las producciones o cuando pinta alguna charla o algún juego o algún discord nada gente chao chao chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!